¡Suscríbete al canal! Líder en los sondeos, y el progresista Fernando Haddad, reanuda hoy su ritmo al reiniciarse la propaganda política en radio y televisión. El ultraderechista Jair Bolsonaro dijo que Brasil está en riesgo de volver al comunismo, mientras que el socialista Fernando Haddad señaló que el país puede caer de nuevo en una dictadura. El mensaje es transmitido este viernes en los espacios definidos por las normas electorales para la propaganda electoral gratuita de los aspirantes. Guatemala piden destitución de Ombudsman guatemalteco por apoyar a la CICI Guatemala, F. Guión diputados del Congreso pidieron hoy la destitución del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, y por presentar amparos en favor del jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICI, el colombiano Iván Velázquez. Los diputados también sustentaron su pedido en que Rodas supuestamente ha incurrido en el incumplimiento de las atribuciones de su mandato.